Yo y a mí, sé maldad Naya mi wa hate naši Mi daruru kokoro ni Utsuru wa anaka he Kimi koi shi kuchibir ase neido Nami da wa ahurete Koyoy mo uke yuku Uta goe sugi yuki Ashi oto hibike no izu ko ni Kizunen koko no omo kage Kimi koi shi omoi wa mi darete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!